para los textos del pueblo Llegó el barco con César el abusador. Ok. Señores, aquí estamos, hoy es lunes y tenemos cosas muy importantes para compartir con todos ustedes, así que agradecemos su sintonía de siempre, la fidelidad con este programa, con este canal. David está muy contento, está feliz, no cabe en la ropa, está dando pasitos, no sé por qué, pero él tendrá sus motivos y los va a exponer aquí a todos ustedes. Y sobre todas las cosas, David, está muy orgulloso de las autoridades de la República Dominicana, del procurador. Señores, de verdad tenemos que quitarnos el sombrero ante tal. Me puedes quitar el trabajo a Joseph Tavares, estoy adivinando. Wow, exactamente mi regocijo es por la eficiencia, la eficacia de las autoridades dominicanas que dieron con el paradero en Colombia del más buscado de los últimos tiempos. Pero lo estaban buscando en Jarabacoa hace una semana. En Agua. En Agua, en Constanza. En otros aquí en Santiago. En la capital. La gente no tenía paz para transitar aquí en la república. No buscaron en el sur. Ah. Y por el sur fue que se fue en una lancha rápida. Según ellos. Pero se fue ¿cuándo? No se fue ayer, ni se fue esta semana. Se iría desde el principio. Hace unos días. No, no. Hace unos días. Hace unos días. Él estaba resguardado aquí. ¿Y dónde era? En Santiago. En República Dominicana. Tenía un resguardo por ahí. Alguien lo tenía trancado, tranquilo, enfriando la cosa. Tenía tres meses. Y dijo el presidente de la DNCD. Que debemos sentirnos orgullosos. ¿De quién o de qué? Porque hay narcotraficantes y la historia así los relata que han durado hasta cinco y diez años huyendo. Y que nosotros tenemos el récord que en tres meses atrapamos a César. Después que él tenía toda una vida supuestamente dedicado al narcotráfico. Entonces. Veinte años no es nada. Dijo. No es nada. Dijo Gardel. O sea. Son pasa volando. Veinte años y nunca. Pero ahora mi pregunta es. Y disculpa que te interrumpa. Elis. Tú piensas que fue por las autoridades dominicanas que detuvieron a César al abusador en Colombia. Fueron los cien mil dólares que se ofrecieron. Los cien mil dólares o las autoridades colombianas justamente con las estadounidenses. Es una labor conjunta entre agencias de seguridad, Procuraduría General de la República, Agencia Antidrogas, la DEA, el FBI, la Procuraduría General de la República Colombiana, Búsqueda y Captura, Interpol. Óigame, el planeta tierra estaba detrás de César el abusador y por eso dimos con el paradero. Yo reitero. Te incluyes. Yo reitero mi satisfacción, mi orgullo de que las autoridades dominicanas por fin pegaron una. Siento un veneno también. Sí, sí. Porque eso no es total palabras. Hay ironía, hay ironía en alguna, algunas de mis palabras. Algunas o todas. Anda una foto, anda una foto por ahí que supuestamente es la primera imagen, no es esa, la primera imagen que se le hizo a César el abusador al momento de ser capturado. Y digo yo, bueno, pero César estaba bien papeado donde estaba porque se ve bastante gordito, a pesar de que la foto fue de cerca, pero se ve gordo. Sí. No estaba preso, mi amor, ni estaba huyendo. Bueno, pero puede ser que estaba sufriendo, no estaba sufriendo. ¿Sufriendo de qué? Mientras está aquí en la República Dominicana, no iba a sufrir. No, y llegó a una zona acomodada de Cartagena de Indias en el Atlántico. Sí, mira la imagen ahí. Mira ahí, esa es la imagen. Colombiano, Cartagena de Indias, ahí estaba César el abusador en un residencial cómodo, tranquilo, lo pasa porque los colombianos se dieron cuenta de que él en estos días iba a salir, Raudo y Veloz, hacia Panamá, y entonces decidieron capturarlo. Ellos lo tenían ubicado, lo tenían ubicado, ahora, según leí hace un momentito, posiblemente no vuelva a pisar suelo dominicano, hasta tanto no cumpla con su condena. Será extraditado directamente desde Colombia hacia Estados Unidos. Posiblemente, hay una gran posibilidad porque había una orden de captura internacional. Hay dos, hay dos posibilidades, el que se ha llevado a Estados Unidos directamente, o que vengan a, lo traigan a la República Dominicana, deben de retirar los cargos que tienen aquí hacia él, para así poder. Si lo traen aquí, ¿qué tú crees? Que le va mejor. Claro, le va mejor. No, porque al final, Arelis, como ella dice, la metodología, la mecánica es, lo traen a República Dominicana, lo presentan en la Procuraduría General de la República, allí la Suprema Corte de Justicia, luego, va a retirar todos, la Procuraduría va a retirar todos los cargos contra él, para poder ser extraditado hacia Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, como hacen todos esos capos, hará un acuerdo, cumplirá como hizo Quirino, unos cuatro o cinco años, vendrá a República Dominicana a disfrutar de sus bienes, producto del narcotráfico, producto del lavado de activo, producto de la corrupción. Ah, pero tú lo estás tratando muy suave. Ya tú lo sacaste de la cárcel. Pero esa es la ley que rige en República Dominicana. No existe todavía la ley de extinción de dominio, no ha sido, todavía, todavía, no ha sido aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en República Dominicana. La extinción de dominio es que todo producto del narcotráfico y del lavado de activo pasa a ser propiedad del Estado. Como pasa en Estados Unidos. Como pasa en muchísimos países del mundo, en Colombia, en México, en muchísimas partes. El dinero pasa al Estado. Exacto. La República Dominicana no es así. Sobre todo en Estados Unidos, que esos narcos se pasan toda una vida, se arriesgan haciendo este trabajo ilícito y luego